El aborto se produce en la Argentina uno por minuto, más o menos 500.000 abortos por año y 700.000 nacimientos, es decir, casi tantos abortos como nacimientos. Tengo dos experiencias sobre abortos. Hasta el matrimonio, la abstinencia de relaciones sexuales es la manera más segura de prevenir el embarazo. En la Argentina hay una situación de gran obstáculo para el acceso a la información y a los anticonceptivos para las mujeres y las niñas. Porque Dios es el dueño de la vida, no nosotros. ¡Divencia, basura, posa la dictadura! La Iglesia es uno de los factores que más ha luchado por oponerse al derecho a las mujeres a tener un aborto legal, seguro y gratuito. El indefenso del que no tiene voz, digamos si a la vida, vamos a entrar a poder para programar. ¡Por la vida! ¡Por la vida! La Argentina está despoblada. La Argentina tiene cerca de 2 millones y medio de kilómetros cuadrados y hay 40 millones de habitantes. Acá tenía que haber una ley que protegiera el embarazo y que se multiplicara la cantidad de gente porque en nuestro país está deshabitado, no hay nadie. La lucha por el aborto legal tiene que ver con una lucha de derechos y que la no posibilidad de las mujeres de gozar de esos derechos está vinculada con el rol que los varones tenemos en este esquema de dominación patriarcal. Las mujeres no somos solo el lugar donde se gesta la vida, somos una vida con objetivos, con subjetividad, con espiritualidad, con proyectos. Es decir, esa misma humanidad que se esfuerzan tanto por reconocer en un embrión, también hay que reconocérselas a las mujeres.